Tiene una batalla, a ver como se ve 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 Tiene un ataque de ataque Tiene un ataque de ataque Hay que ser un ataque de ataque Bueno, acá yo ya fui. Bolludo, tiro alante. No, no guanshoteo un P.E.K.A. 4503, por lo que. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video